A mí me comentaron que aquí se hacía un voluntariado de cuidados paliativos y me llamó tanto la atención que decidí venir para verlo con mis propios ojos y ver si yo era capaz y podía ayudar, porque también me parecía algo muy complejo. Yo estuve aquí 10 meses y son 10 meses de mi vida muy especiales, muy de no olvidar, imposible. Morir en paz es un documental con una exposición clara y luminosa de qué son los cuidados paliativos y qué ofrecen a las personas que afrontan el final de su vida. Morir en paz.